Núñez, se acabó, cerró el histórico albergue transitorio JJ. ¿Fuiste? Yo no lo conozco, no lo conozco. A todos les contaron los amigos. No lo conozco. ¿Qué se mueve? ¿Eh? ¿Qué se mueve? No sé, acá me preguntan los chicos de los camarógrafos qué hacemos ahora. Ay, no sé, es que en Núñez, ubicado, bueno, debe haber algún otro cerca. No sé. Oh, no. I don't know. I'm a tourist. Y nosotros lo tomamos así, medio en broma también, porque ya es la realidad que nos está atravesando, ¿no? En definitiva, pero cuando cierra cualquier tipo de local, de negocio, de lo que sea. ¿Sabés cuántas realidades se habrán atravesado allí, no? No, 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 en Núñez. ¿Cuántas realidades se habrán atravesado? Mirá, lo más difícil no es el primer beso, sino el último. Tenía mensajes de amor. Claro. El romance... Entonces, a ver. Acá va afuera, cerró, JJ. Qué frase, ¿eh? Qué frase. Qué frase. ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina